Muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en este amanecer viernes 23 de octubre de resaca por la validación del triunfo del Tribunal Supremo de Justicia de agosto, perdón, 23 de agosto, gracias, 23 de agosto de resaca por la validación del triunfo del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela que dijo que no hubo fraude, que Maduro es el presidente electo, elegido democráticamente un sinsentido contraevidente que esta mañana cuestiona la Unión Europea acaba de dar una declaración muy fuerte, el representante de la Unión Europea para este tema el señor Josep Burrell, diciendo que no habrá validación ni reconocimiento del gobierno de Maduro hasta que no se vean los resultados, sin mostrar ningún acta, sin decir quién hizo la verificación el Tribunal de Justicia de Venezuela dijo que es cierto y verídico el triunfo de Nicolás Maduro la verdad es que no hay nada que permita llegar a esa conclusión esta mañana hay gestiones urgentes, diplomáticas de Colombia, Brasil y México para intentar una alternativa a la crisis política que hay en Venezuela ahora que el régimen de Maduro amanece atrincherado, amanece envalentonado y atornillado al poder recibió la validación, sin mucha sorpresa la verdad, de este Tribunal de Justicia que fue tomado por el chavismo, cuya presidenta es chavista, fue candidata del chavismo y por eso deciden en favor del chavismo las gestiones colombianas explican el silencio de estos tres países, Colombia, México y Brasil que son los únicos gobiernos del continente que no dicen nada sobre el fraude los tres plantearon en algún momento y están en eso, en la posibilidad de repetir las elecciones no lo quiere María Corina Machado, no quiere Edmundo González repetir elecciones que consideran con razón que ellos ya ganaron y que repetir elecciones no garantiza que después Nicolás Maduro vaya a reconocer en caso de que así pase otra derrota hoy en México está el canciller Luis Gilberto Murillo que se reúne con su colega Alicia Bárcena se llama para tratar de alinear al gobierno de López Obrador en la idea de una transición democrática tan fraude hubo que inclusive gobiernos de izquierda como el de Boric de Chile ponen esta mañana el grito en el cielo diciendo con razón que lo que ha quedado demostrado en Venezuela es que no hay separación de poderes la justicia validando el fraude pues habla por supuesto de la tiranía, de la satrapía que hoy gobierna Venezuela esta decisión del Tribunal de Justicia dice que los resultados publicados por el Consejo Electoral coinciden con los registros de las bases de datos y que supuestamente no hay dudas de las actas electorales pero no las muestran lo más grave sigue siendo el plan o el intento de llevar presos a los opositores ya les contaré de la declaración que da Maduro que estuvo ayer en La Guaira y lleno de un poder ficticio por supuesto envalentonado por esta decisión del Tribunal de Justicia va y lanza nuevas amenazas y retos y desafíos a Edmundo González que fue el candidato que lo derrotó Edmundo González sacó más de 7 millones de votos Nicolás Maduro apenas algo más de 3 millones es decir, se robaron 4 millones de votos y nadie responde por eso a pesar de que en Colombia públicamente el gobierno Petro no dice nada sobre el robo de las elecciones esta mañana la alerta está en la zona de frontera los gobernadores de Guajira, Norte de Santander y Santander que estuvieron anoche en la Casa de Nariño le pidieron al presidente declarar la emergencia de la frontera para atender lo que temen ellos sea una nueva ola migratoria claro que dado Maduro que se hizo reelegir a la fuerza si se cumple su propósito estará 6 años más en el poder contados a partir de enero del año entrante y eso significará seguramente para nosotros más venezolanos más inconvenientes derivados de la presencia de venezolanos y de sus familias que necesitarán atención social atención médica y necesitarán educación bienvenidos tenemos muchas historias esta mañana para acompañarlos habrá novedades sobre este tema de Venezuela y amanecemos desafortunadamente con otra pelea del presidente Gustavo Petro y el alcalde Galán de Bogotá cuya relación cada vez más deteriorada ahora es por la vieja obsesión del presidente con el hospital San Juan de Dios decidió el presidente a través del interventor de esa subred Centro Oriente que es un tecnicismo que lo puso el gobierno nacional el 7 de mayo pasado se llama Luis Galpes decidió terminar el contrato que había sido firmado en el 2016 entre la alcaldía en ese entonces de Peñalosa y la empresa española Copasa para restaurar el histórico hospital ese contrato incluía la demolición de la torre central que vale casi 500 mil millones de pesos acabado el contrato obviamente significa un golpe a la expectativa de que reviva el San Juan de Dios lo celebra la decisión la toma un agente suyo lo celebra el presidente en su cuenta de Twitter que dice que ese contrato era para dinamitar y desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia su posición que es la estructura podría reforzarse sin demolerse y así el San Juan de Dios mantener su esencia de ser 100% público el presidente planteando allí el dilema como si se estuviera restaurando para privatizarlo lo lamenta de inmediato el alcalde Galán que dice que va en contra de las finanzas de la ciudad va a hacer perder plata de fondo es un nuevo debate sobre la autonomía de Bogotá porque es otra vez por enésima vez el presidente Petro metiéndose en temas que ya están firmados y en temas que tienen que ver estrictamente con Bogotá decisiones que él no hizo recuerden que él fue alcalde de Bogotá no hizo el metro no arregló el San Juan de Dios y ahora en ambos casos lo que está haciendo es literalmente bloquear los proyectos esta decisión de suspender ya el contrato tiene consecuencias el distrito tendrá que responder una demanda de copasa por la terminación unilateral del contrato y la empresa reclama 70 mil millones de pesos amanecemos con atentados en el suroccidente del país una motobomba en una estación de policía en Samaniego a plena luz del día y la decisión del comisionado de paz de pedir y se lo acepta la fiscalía el levantamiento de órdenes de captura para delincuentes del Clan del Golfo para Flechas para Joaquín y para Alias Bruno los alias de estos delincuentes recuerden es el mismo grupo como cuyo cabecilla fue extraditado Otoniel a los Estados Unidos ahora a los herederos de Otoniel el gobierno les levanta las órdenes las órdenes de captura Chiquito Malo no está incluido porque contra él está vigente una orden de extradición pedido por la justicia de los Estados Unidos y les contaré en segundos el empate que hubo en la Corte Constitucional alrededor del impuesto al patrimonio que fue creado en la primera reforma tributaria del gobierno Petro hace ya dos años que estaba en examen de constitucionalidad la votación fue 4-4 y finalmente con el argumento de que es confiscatorio la votación no obtuvo mayoría y quedará en manos de un conjuez de la Corte Constitucional una persona externa decidirá si está vivo o se entierra ese impuesto al patrimonio bienvenidos es un gusto saludarlos en este viernes hoy es 23 de agosto les contaré en segundos de una historia con estrellón múltiple incluido en el sur de Bogotá esta mañana detuvieron a unos ladrones de una furgoneta los detuvieron hubo una persecución de película nueve carros estrellados aparecieron en la zona de Kennedy aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros en medio del rechazo de la población y de varios gobiernos de la región el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en ese país para Nicolás Maduro la decisión debe acatarse señor Enmundo González Urrutia míreme los ojos cobarde dónde está metido usted cobarde lo reto a que nos peamos en las calles y le dé la cara a este país criminal asesino terrorista por supuesto también habló Enmundo González Urrutia lo hizo en un video a través de las redes sociales dictaron una sentencia para complacer al régimen una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz solo agudizará la crisis que vivimos el mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro Las reacciones internacionales solamente Cuba y Nicaragua felicitan al gobierno de Nicolás Maduro el resto de la región lo rechaza el presidente de Chile Gabriel Boric que asegura que el TSJ pues termina de consolidar el fraude El régimen de Maduro dictadura sin lugar a dudas y hoy día yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela que lo que está sucediendo es lamentable y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido Por su parte España aseguró que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela hasta que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas electorales El presidente Gustavo Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo ya evalúan las consecuencias de la convalidación de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia Si bien Colombia no ha reconocido los resultados sigue adelantando gestiones diplomáticas con el gobierno de Brasil y el presidente Lula da Silva pero también con México De hecho en las próximas horas el canciller Luis Gilberto Murillo aterrizará en México para una visita que durará un día y en la que está en la agenda una reunión bilateral con su homóloga mexicana Alicia Bárcenas El gobernador de La Guajira Jairo Aguilar le pidió al presidente Gustavo Petro declarar la emergencia migratoria Esperamos tener la reunión en el menor tiempo posible con el canciller desafortunadamente no se pudo realizar pero en uno de las conclusiones que se plantearon sobre la mesa fue en las mesas que vamos a tener con consejerías de las regiones pues terminar de revisar esta situación dos personas heridas y daños materiales dejó un nuevo atentado terrorista en el suroccidente del país tras la activación de una motocicleta bomba en cercanías de la estación de policía del municipio de Samaniego en el departamento de Nariño habla el secretario de gobierno del departamento Benildo Estupiñano El clan del Golfo pidió que en búsqueda de concretar eventuales negociaciones de paz el gobierno gestionara la suspensión de órdenes de captura contra varios de los principales cabecillas de la organización con la resolución que firma la fiscal Luz Adriana Camargo queda en firme la decisión de levantar todas las órdenes de captura llama la atención que pese a que su nombre había sonado no está Giovannis de Jesús Ávila conocido como Chiquito Malo líder de la organización Álvaro Millán quien es coordinador de los acercamientos entre el gobierno y el clan del Golfo se refirió al levantamiento de las órdenes de captura Es un paso adelante en la decisión que el presidente ha tomado y que el alto comisionado ha definido de desarrollar un proceso de conversaciones en el marco de un diálogo socio jurídico con este grupo armado en el propósito de buscar el fin de esa organización Nueva pelea entre Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán El presidente anunció que fue liquidado el contrato entre Copasa y la alcaldía que pretendía dinamitar la torre central del hospital San Juan de Dios Dice Petro que por ahora quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito Galán criticó la decisión asegurando que es una injerencia nuevamente en Bogotá y pide investigación fuimos informados de que el agente interventor designado por el gobierno nacional dio por terminado de manera unilateral el contrato con el que se pretendía poner en marcha la recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios quiero ser muy claro esta decisión no protege la salud de los bogotanos al contrario pone en riesgo la prestación del servicio de salud la estabilidad del sistema distrital de salud e impide la recuperación del San Juan de Dios que ha sido ordenada en varias sentencias en los últimos años se conoció un capítulo más de la película de los pasaportes se trata de contactos de la cancillería con Tomás Grecan Sons para ver la posibilidad de que mantenga la producción del documento mientras se define el país al que se adjudicará el contrato y para intentar un acuerdo frente a la demanda que la empresa interpuso contra el gobierno por 117 mil millones de pesos habla el canciller Luis Gilberto Murillo y está funcionando bien y no hay riesgo de que usted no va a tener su pasaporte o sea los ciudadanos tienen garantizado su pasaporte ahora y después de octubre la comunidad indígena que hace parte de la minga que viene del Cauca envió un ultimátum al presidente Gustavo Petro tiene hasta las 9 de la mañana de este viernes para entregar una propuesta formal a esta comunidad Joves Auca es uno de los consejeros mayores del Consejo Regional Indígena del Cauca ya hemos mencionado que las autoridades van a convocar más personal la idea es seguir haciendo acciones políticas que permitan la escucha el ministro del interior Juan Fernando Cristo respondió a los indígenas que exigen entablar un diálogo con el presidente Gustavo Petro y que confirmaron que esperará la presencia del mandatario en el parque del renacimiento aquí nadie pone plazo ni ultimátum no es ese el lenguaje adecuado aquí están los indígenas al frente han dicho expresamente que la vía panamericana no es para ellos un objeto de bloqueo que ellos quieren un diálogo abierto tranquilo sin condiciones sin ultimátum venimos discutiendo una preocupación válida el tema de seguridad en el Cauca nadie puede esconder que está afectando severamente a las comunidades indígenas una vez más Schneider Pinilla compareció ante la justicia en la sala de instrucción de este alto tribunal esta vez para declarar en el caso en contra del expresidente de la comisión de acusación de la cámara de representantes Guadid Mansur sin embargo Pinilla nuevamente se acogió a su derecho de guardar silencio ante los magistrados de la sala de instrucción el abogado al ex subdirector de gestión del riesgo Diego Pérez lo que sí creemos es que se quiere presentar eso como algo para distraer la atención sobre unos temas que son importantes qué pasó con el computador de la señora María Alejandra que se perdió del ministerio qué pasó con los otros discos duros que se desaparecieron de Palacio qué pasó con las 69 cajas que se perdieron de la unidad nacional de gestión del riesgo Kamala para el pueblo fue el discurso más esperado de la semana y el más importante de la carrera política de Kamala Harris en el que contrastó su experiencia de vida y valores con lo que Donald Trump dice representa para Estados Unidos con una fractura en el trocánter mayor de la cadera izquierda tuvo que abandonar la vuelta a España Rigoberto Urán ayer cuando se corría la etapa número 6 entre Jerez de la frontera y la población de Yunquera el colombiano se cayó a 19 kilómetros de la meta el médico Carlos Alberto Osorio va a llevar un tiempito la recuperación Rigoberto no necesita cirugía según el diagnóstico enviado por el departamento de comunicaciones de la educación y CIPOS regresará a casa para recuperarse y terminará de esta manera su carrera profesional en el ciclismo estás escuchando Blue Radio ilustrador y el día ¡sí! lo que más